Tauwe, Superiority, Johnny Quest ¿Cómo puedo aceptar que te va? ¿Cómo me acostumbro a esta soledad? Te juro no lo entiendo Yo te extraño, no te miento Pero no pienses que estaré aquí Si me dejaste y me tocó verte partir ¿Cómo puedo aceptar que no está? Pero tampoco lo vuelvo a intentar Si por ti lo di todo Fallé de cualquier mar Y no voy a perdonar ¿A quién no me supo amar? Y me traicionó Solo me dejó Sin explicación Solo se marchó Sin rumbo Sin rumbo pero no dio vuelta atrás En mi vida tú no volverás a entrar Y no voy a perdonar ¿A quién no me supo amar? ¿Cómo puedo borrar Y no voy a perdonar tantos años? Si segundo a segundo más te extraño Te juro no lo entiendo Yo te extraño Yo te extraño no te miento Yo te extraño no te miento Y no voy a perdonar Si por ti lo di todo Y no lo vuelvo a intentar Y no lo vuelvo a intentar Si por ti lo di todo Yo fallé de cualquier mar Y no voy a perdonar ¿A quién no me supo amar?